La Junta Central Electoral suscribió con la empresa Deloitte & Touché S.A. un contrato de prestación de servicios de auditoría forense al sistema del voto automatizado que fue utilizado en las primarias simultáneas el pasado 6 de octubre. En tal sentido, el valor del contrato asciende a 299.800 dólares que el órgano de comicios deberá pagar un 50% al inicio del proyecto y 50% al finalizar este. La citada empresa tendrá que evaluar y concluir sobre los controles del sistema del voto automatizado para la administración del padrón electoral, seguridad física de la cadena de suministro de equipos, controles del proceso de identificación, autenticación y autorización de votantes, entre otras. De acuerdo con el contrato, Deloitte & Touché S.A. se comprometió a realizar el trabajo de auditoría en un plazo máximo de seis semanas contadas a partir del 11 de noviembre del presente año.